Tanto andar y todavía sin llegar a ningún lugar, a ningún lugar Aquí me ves intentando avanzar sin mirar atrás, sin mirar atrás Cuando me decías que lo nuestro duraría, que no habría despedida ni final Tal vez vivas para toda la vida en algún sitio de mi corazón Por hoy tengo que avanzar, voy a arrancar esta espina Me busqué y solamente encontré la desolación, desesperación Perseguí el espejismo que creí, era tu calor, era tu calor Y detrás yo fui con el garabía de quien sabe que en la vida siempre vuelve todo lo que uno da Tal vez vivas para toda la vida en algún sitio de mi corazón Por hoy tengo que avanzar, voy a arrancar esta espina Por hoy tengo que avanzar, voy a arrancar Cada beso que me dejó, cada sueño que se rompió Cada cosa que pasó Tal vez vivas para toda la vida en algún sitio de mi corazón Por hoy tengo que avanzar, voy a arrancar esta espina Por hoy tengo que avanzar, voy a arrancar esta espina Por hoy tengo que avanzar, voy a arrancar esta espina Tal vez vivas para toda la vida En algún sitio de mi corazón Tal vez vivas para toda la vida Tal vez vivas para toda la vida En algún sitio de mi corazón Tal vez vivas para toda la vida